Estos jugadores están preparados, los que estaban aquí sentados y los más experimentados son los que parecen niños de 15, 20 años, porque trabajan al 200%. El orgullo que yo tengo hacia ellos es inmenso, porque estoy día a día con ellos, comercio con ellos, y yo la verdad estoy muy orgulloso del plantel que tengo, de la clase de seres humanos que son, de personas y de profesionales que son, los que trabajaban día a día para poder específicamente ir por el objetivo que nos trazamos. Y el proyecto sigue para adelante, Dios quiera que sea así, y contento y orgulloso por el esfuerzo de los jugadores, que siempre voy a recalcar que gracias a ellos estamos en la situación que estamos, porque ellos son los que juegan, y nosotros aportamos nuestro ganamiento de hariendas afuera, nosotros, la dirigencia, así que estamos bien encaminados y contentos por eso. ¿Cuán importante se ha vuelto a Colobo o a su profesor de profe? Y a Colobo tuvo su oportunidad, la verdad que tenemos tres excelentes arqueros, está el Pulpo también, está Agustín ahora, y a Colobo se encontró un lugar ahora en el equipo, la verdad que lo está haciendo demasiado bien, y estoy contento por él, estoy orgulloso por lo que él está haciendo, porque él estaba trabajando para eso y en el momento que le tocó la oportunidad, lo aprovechó y ahora hizo un gran partido, será la figura del partido, creo yo, así que se lo merece él, y bueno, que siga por la misma senda. Yo creo que ahora se viene un partido importante contra Bolívar, no pasa de lado ser local, esto es una presión más que tiene el equipo, quizás. No más que todo, nosotros sabemos el rival que nos enfrentamos, un equipo que tiene, como dijo Jair, un envío anímico importante por haber conseguido una clasificación a cuarto final, que eso por ahí cualquiera no lo consigue, y felicitar al club Bolívar por eso, ellos tienen un gran equipo, ellos juegan bien, están jugando bien en la Copa y también juegan bien en el campeonato, así que ellos seguramente van a venir a hacer su partido, pero se van a encontrar con una Aurora que tiene muchas ganas de poder seguir sumando y de seguir aportando para el proyecto, así que vamos a tomar todas las precauciones que tienen que tomar para poder enfrentar a Bolívar.